Para continuar con las actividades de Conectactica 2018, vamos a dar paso a la conferencia Creatividad y Neurociencias a cargo del Dr. Frank Pondi Roca, de quien me permitiré leer un abrevero. Es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Central de Cataluña, licenciado en Humanidades por la Universidad Oberta de Cataluña, máster en Sociedad de la Información y diplomado en Psicología de las Organizaciones y en Dirección de Empresas por la EARC. Cursó recientemente Seminarios de Negociación e Innovación en Harvard University, en el MIT, y ha cursado en Design Thinking Bootcamp en la Universidad de Stanford. Frank es experto en Creatividad e Innovación, así como en Negociación y Conflicto. Sus últimas publicaciones son Si Funciona, Cámbialo, Inteligencia Creativa, Innovar y Preguntar, e Historias de Negociadores, viaja constantemente por todo el mundo impartiendo conferencias y seminarios para empresas e instituciones de la mano de EADA y de la firma de conferencias Thinking Hits. Es profesor full-time del Departamento de Estrategia, Liderazgo y Personas de la EADA Bucines School. Sin más por el momento, los dejo con la participación del Dr. Frank Pondi Roca. Muchas gracias. ¿Se veía bien? ¿Se veía bien? ¿Sí? ¿Ya no? ¿Ahora sí? Parece que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí en Guadalajara por primera vez en mi vida. No en México, que ya tuve ocasión de estar en dos o tres lugares distintos, pero sí que es la primera vez aquí en Guadalajara. Bueno, después de la intervención de mi colega Alejandro, yo voy a intentar centrarme mucho más en un tema que seguro que les interesa muchísimo y que les preocupa, que es el tema de la creatividad. ¿De acuerdo? Como ven, se trata de una charla que lleva este título de Neurocreatividad, competencias y habilidades creativas. Yo casi que me siento más cómodo, como Alejandro, aquí abajo, porque estoy al mismo nivel. Si no, uno está arriba y me parece que sea una especie de aparición divina, entonces no sería el caso. Entonces, vamos a verla. ¿Cómo alguien puede tener la pretensión de hablar de algo tan bestial, tan importante, tan difuso, tan lábil como es la creatividad? ¿Cómo definimos creatividad? Se puede definir de muchas maneras distintas. Seguramente todas ellas tendrían, bueno, una cierta base. Gente que define la creatividad como hacer algo distinto, como pensar de manera diferente, como resolver problemas no sé qué, como mirar de una manera diferente las cosas para obtener resultados distintos. La verdad es que la creatividad marca muchas facetas de nuestra vida. Podemos ser creativos haciendo millones de cosas, resolviendo problemas, efectivamente, cocinando, dirigiendo nuestra vida, dirigiendo un departamento, trabajando con otras personas en ciencia, en arte, resolviendo pequeños problemas, haciendo obras en casa. Podemos ser creativos de muchas maneras. Bueno, la creatividad tradicionalmente había sido un terreno de la psicología y se habían hecho importantes avances en este sentido, pero desde hace unos años, desde hace, yo diría, algunas décadas, bueno, la creatividad ha sido también objeto de estudio de las llamadas, genéricamente, neurociencia, ¿no? La neurobiología, la neuropsicología y tantas y tantas disciplinas. Y en este sentido nos ha dado mayor base, ¿no? Porque sabemos lo que ocurre, sabemos más o menos lo que ocurre en el interior del cerebro y, por lo tanto, podemos actuar de forma más experimental, con más datos, con más evidencia. Y es por esto que les voy a hablar un poco de neurocreatividad, pero hacerlo también de una manera práctica. No les voy a dar una clase de si el, no sé, que parte del cerebro y que si la serotonina y estas cosas que tienen un interés, pero seguramente solo para expertos en el tema, sino de las consecuencias que todo esto tiene en cuanto a nuestra creatividad personal y también en el mundo de la enseñanza, ¿no? De lo cual yo también formo parte porque soy, como ya ha presentado, profesor en EADA en Barcelona. Vale, esto es una definición que no es tanto una definición caprichosa, como hay muchas y muy buenas, que está muy bien, porque todo el mundo puede definir creatividad como quien, solo faltaría. Pero es cierto que esta definición viene de un modelo de las neurociencias. Es de una profesora de Harvard que se llama Shelley Carson, que tiene un libro precioso que se llama Tu cerebro creativo, Your Creative Brain, traducido al español. Y nos dice que la creatividad es una habilidad para combinar. Y esto, bueno, a veces puede sorprender, ¿no? Las personas creativas combinan elementos de información para conseguir con eso conceptos nuevos. O sea, en arte, en ciencia, en cualquier otra disciplina más cotidiana o más, digamos, seria, ¿no? En el sentido de, bueno, de tener una cierta trascendencia. Habilidad para combinar piezas, elementos, bits de información para crear nuevas cosas, ideas, productos, servicios, lenguajes artísticos, lo que sea, ¿de acuerdo? Y al final eso debería tener dos impactos importantes. Lo que creemos tendría que ser un poco original, porque si no hay elementos de originalidad, no sé hasta qué punto podemos decir que estamos siendo creativos, ¿de acuerdo? Pero además tendría que tener una cierta utilidad, porque si hacemos una cosa creativa que no sirve absolutamente para nada, también nos podríamos preguntar, bueno, pues, ¿cuál es la finalidad de eso, no? Es evidente que depende del mundo en el que estemos, eso será de una manera o de otra. Si estamos en el mundo de la empresa, es evidente que las empresas quieren resultados. Si estamos en el mundo del arte, esto del resultado del éxito puede ser más relativo, ¿no? Podemos hablar de qué es el resultado o la utilidad en el mundo del arte. Pero en todo caso es cierto que la creatividad tiene entendida, tiene que ser original, tiene que llevarnos a algún tipo de propuesta relativamente exitosa o que promueva cierta utilidad, ¿no? Voy a pedirles un ejercicio breve. Voy a pedirles que en esa parte del aula donde está ese altavoz, imaginen ustedes que tenemos ahí la suerte de tener el cuadro de las meninas de delante. ¿Vale? Intenten ahí ver más o menos ese famosísimo cuadro, probablemente uno de los cuadros más importantes de la historia de la pintura, ¿no? Vale, y aquí, a su izquierda, aquí tenemos una persona, un artista, una mujer, un hombre que más da, que está reproduciendo las meninas, está ya terminando y, bueno, está dando las últimas pinceladas y estamos todos maravillados porque realmente es que es lo mismo, que es que es una copia maravillosa de las meninas, ¿no? Incluso nos vendan los ojos, no sabemos si cambian el cuadro del lugar o no, oímos unos ruidos pero no sabemos si realmente lo cambiaron o no. Nos destapan los ojos y nos preguntan cuál es el original, cuál es la copia y dudamos, tenemos dudas, no sabemos porque son fantásticos los dos, ¿no? Uno seguro y el otro parece que también. Lo que yo les pregunto es, con esta información que tenemos, que es la que tenemos nada más, ¿esa persona, ese artista, ese pintor que estaba aquí, que copió las meninas, ¿es una persona creativa? Sí, no, hay gente que no dice nada, sí, no, vamos a ver, los que dicen no, los que dicen no, oiga, pero ¿ustedes creen que una persona, ustedes serían capaces de copiar las meninas? Ah, y entonces, es que, bueno, vamos a ver, con la información que tenemos, no sabemos nada más de esta persona, tendríamos que saber más cosas, lógicamente, con la información que tenemos, la respuesta sería que no, que no es demasiado creativa. Pero, pero entonces, ¿qué tiene esta persona? Talento, talento, tiene talento. A veces confundimos las dos cosas y esto nos crea una cierta angustia, ¿no? Creatividad, talento, una persona puede tener mucho talento y no ser demasiado creativa, ¿de acuerdo? Esto es importante. Yo puedo danzar muy bien, pero quizá no ser capaz de romper las barreras de lo que está establecido y solo simplemente, bueno, seguir unas pautas y por lo tanto se me puede considerar un buen bailarín, pero no una persona que haya hecho aportaciones creativas a la disciplina y esto lo podríamos decir de tantas y tantas otras actividades humanas, ¿no? El talento es algo más específico, se puede ser bueno en matemáticas, en big data, se puede ser bueno danzando, jugando al fútbol, se puede ser bueno en muchas cosas, pero esto a veces no implica que seamos creativos, pueden ser dos cosas que existan por separado. Cuando ambas cosas se juntan, cuando hay una persona que es creativa y además tiene un gran talento, entonces la cosa ya cambia. Entonces estamos hablando de high creative individuals, de personas o individuos altamente creativos, popularmente conocidos como genios, ¿no? Poden haber genios de altos vuelos, como Velázquez probablemente, y geniecillos, ¿eh? Pero al final personas que realmente destacan de una forma muy poderosa. Si a esto además le unimos la imaginación, yo muchas veces pregunto en mis clases en EADA, ¿cómo será Guadalajara dentro de 500 años? La verdad, muy pocas respuestas imaginativas. Por eso cuando he visto ese vídeo de Alejandro Piscitelli, de esos, no sé si eran rascacielos colgados del cielo, he pensado, mira, esto rompe las barreras tradicionales de la imaginación, ¿no? La imaginación es la vida para construir cosas que no existen, ¿eh? Da igual, en el ámbito que sea, en literatura, en arquitectura, en psicología, en construir cosas que no existen. Pero, como mínimo, primero imaginarlas, percibirlas. Luego, claro, hay que llevarlas a cabo, ¿no? Cuando las tres cosas se unen de una forma razonable, y no estoy muy convencido de que la educación en general juega a favor de esto, no estoy muy convencido, bueno, pues esto es una bomba, una bomba positiva, una bomba de potencial, una bomba de, que puede convertirnos en seres realmente muy capaces de hacer muchas cosas, ¿no? De hacer muchas cosas. ¿Qué nos dicen las neurociencias sobre la creatividad? Fíjense, en esto hay bastante consenso, así como en otros temas. Bueno, pues no hay quizá tantos expertos que opinen más o menos lo mismo, aquí sí, ¿eh? Si este bosque simbolizara, bueno, lo intrincado que es el tema de la creatividad, porque no es un tema fácil, es muy fácil decir, soy creativo, no soy creativo, la creatividad, pero meternos dentro y saber cómo esto funciona, realmente no es fácil. En este bosque profundo, denso, misterioso incluso, donde no sabemos si nos encontraremos una ardillita o un jabalí enfurecido o qué, hay dos grandes caminos, el camino más o menos de la izquierda, que sería el deliberado, y el camino más o menos de la derecha, que sería el camino espontáneo. Vayan fijándose en la definición de los dos caminos, porque luego, dentro de unos minutos, les preguntaré, que levanten la mano los que creen, claro, habría que averiguarlo con neuroimagen, incluso con un cuestionario, pero los que intuitivamente, o incluso con ciertos datos, piensan que son más deliberados o más espontáneos, ¿de acuerdo? ¿Qué es ser deliberado? Fíjense, hay pensadores creativos que eran deliberados, o que son deliberados, es decir, no caigan en el error maniqueo de decir, ah, deliberado, no creativo, espontáneo, creativo. No, esto sería un error profundo. Hay personas muy creativas, muy deliberadas, como por ejemplo el inventor Edison, o el músico Juan Sebastian Bach, que utilizaba fórmulas matemáticas para hacer sus composiciones, es decir, era una persona que se ponía a pensar matemáticamente sobre la música, que por cierto, son dos fenómenos muy correlacionados a nivel cerebral. Las personas deliberadas, cuando quieren ser creativas, por ejemplo, no sé, tengo que hacer un regalo a mi pareja y quiero que sea un regalo original. Vamos a desmitificar un poco la cosa, una actividad cotidiana. Tengo que regalarle algo a mi esposa Lucía y quiero que sea algo muy diferente, muy original, que quede sorprendida. Vale, cuando estas personas se ponen a pensar sobre este tema, lo hacen manteniendo el control, es decir, piensan, voy a pensar sobre este tema, a ver qué le podría regalar, consultan con información, piensan en un amigo que le regaló a su mujer o a su marido una cosa muy original, intentan buscar analogías al respecto, son personas que se concentran muy fácilmente, personas con un gran poder de concentración, pueden estar dos, tres, cuatro, cinco horas trabajando y si aunque haya una mosca por ahí o un ruido, pues no tienen demasiados problemas porque saben concentrarse muy bien. Son personas que dirigen su acción creativa utilizando información y memoria, qué sé yo de esto y cómo lo aplico al problema que tengo que resolver. Y si no, intento buscar información en internet o en cualquier fuente, más o menos verídica. Por lo tanto, hay una resolución intencionada de problemas. Voy a intentar resolver esto ahora, o si no ahora, mañana, porque continuaré con el proceso. Es típico de este estilo del ensayo y error. Hice esto, no me salió bien, tomé nota de los pasos, volví a hacer una cosa diferente, no me salió bien, tomé nota de los pasos para no equivocarme otra vez, de la misma manera, para no equivocarme de forma tonta. Método de ensayo y error muy consciente, muy de control, el genoma humano se descubrió así, controlando de forma muy minuciosa cada uno de los pasos del experimento. Si a un individuo que está en un episodio deliberado observamos qué pasa en su cerebro, vemos una actividad, luego veremos un dibujo, vemos una actividad muy importante, especialmente en el córtex prefrontal izquierdo, esta parte de aquí, y en algunos otros núcleos pequeños de las cortezas parietales y laterales del cerebro, de la estructura de la corteza, el córtex, ¿de acuerdo? Hay una gran activación cerebral en esas cosas. En definitiva, es un proceso creativo lógico, estructurado, step by step, de paso a paso, que yo intento controlar y consigo controlarlo como mínimo por un porcentaje bastante alto. Por lo tanto, dos y dos son cuatro, y además es importante que sean cuatro. Los aeropuertos tienen que funcionar, los puentes no tienen que caerse, los programas informáticos no tienen que fallarnos, es fundamental que el mundo en parte funcione de esta manera, porque si no estaríamos en un caos constante. Bien, sucede, sin embargo, que hay mucha otra gente que lejos de ver el mundo así, porque esto también es una manera de ver el mundo, una manera de visualizar la realidad, lo ven de una forma muy diferente. Son los llamados espontáneos en creatividad, y esto es muy interesante, porque nos abre terreno a muchas cosas. Fíjense, hace 20, 30, 40, 50 años no había ninguna evidencia científica de que este camino, este estilo, fuera exactamente igual de prestigioso que el anterior. Al contrario, cuando una persona se comportaba de esta manera, le decíamos, es un poco raro, tú te has fumado alguna cosa, tú no eres muy inteligente, ¿verdad? Es que no eres una persona... Había como un cierto sesgo en la percepción de este tipo de maneras de actuar, ¿no? La persona espontánea, fíjense que estamos hablando de extremos, luego las cosas ya se sabe que no son extremas, que hay puntos de conexión. El deliberado extremo es el perfil que acabamos de ver, el espontáneo extremo cuando tiene que regalar esa cosa original a su pareja, bueno, pues hace, de entrar al mismo planteamiento, tengo que regalarle a María o a Juan algo diferente, pero como los espontáneos tienen bajo poder de concentración, no pueden estar, casi están cinco minutos trabajando y ya se levantan para tomar un té o ya se olvidaron de no sé qué, les cuesta, en todo caso tienen que hacer un esfuerzo muy grande para concentrarse. Bueno, pues esta persona se olvida de si el regalo será ese, será otro, le vienen unas cuantas ideas a la cabeza, si también consulta quizá algo internet o se le ocurren cuatro cosas, pero no persiste mucho tiempo intentando buscar soluciones. ¿Saben qué sucede? Que cuando vemos qué está sucediendo en este cerebro de esta persona espontánea, vemos que el córtex prefrontal, estas siglas que tienen ahí son el córtex prefrontal, se desactiva, se relaja, sucede lo contrario con las personas deliberadas, esa zona que era de máxima activación, aquí es de máxima desactivación, y entonces el córtex prefrontal entra en un estado de reposo, de relajación, dice, oye, no quiero pensar mucho sobre esto porque es que me cansa pensar tanto. Sin embargo, el cerebro sigue funcionando, un proceso que hasta hace poco era muy desconocido y que ahora también sigue siéndolo, pero menos, es la llamada intuación, el cerebro sigue funcionando, ¿no? Y las personas espontáneas tienen tendencia mucho más que las deliberadas a tener esas ideas sobre qué le van a regalar a su pareja, pues por ejemplo, la ducha. La ducha es un gran momento para la creatividad. La ducha andar despistado por la calle, ir en bicicleta, practicar alguna actividad más o menos rutinaria, son momentos en los que se producen estas, estos, estos ajá, estos eureka, estos, ah, ya lo tengo, pero sin que haya una concatenación lógica detrás. Es decir, mientras que el deliberado puede decir, yo le voy a regalar a María esto porque tal y cual, tal y no sé qué, el espontáneo dice, no lo sé porque se lo voy a regalar, no sé, me ha venido. Estaba luchando y he dicho, ya sé. ¿Vale? Esta es una diferencia extraordinariamente importante. ¿Qué sucede? Se desactiva este córtex prefrontal y se activan otras zonas, o vamos a verlo en un dibujo, otras zonas, solo 10 minutos. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, bueno, iremos muy rápido. Se desactivan estas zonas, digamos, el córtex prefrontal, se activa de otras zonas, temporales y parietales, se activa el sistema límbico, las emociones, ¿de acuerdo? Y se caracterizan las personas espontáneas por esto que llamamos mind-wandering, la mente errante, la mente que va aquí y ahí y vuelve y no sabe y tal. El daydreaming, las enseñaciones diurnas, la visualización, las ideas locas, las ideas absurdas, este tipo de cosas. Y esto está muy relacionado con la imaginación, la visualización del futuro y lo que veremos luego brevemente que es la desinhibición cognitiva. La cognitive disinhibition que es una de las grandes cosas que les quisiera contar durante la charla de hoy. Las personas espontáneas también son mucho más intuitivas, ¿de acuerdo? Toman decisiones sin el uso deliberado de la razón, sino que toman decisiones que son les cuesta mucho explicar por qué tomaron esas decisiones, porque les vinieron a la mente a través de los canales digamos intuitivos, ¿no? Fíjense que ahora ya no tenemos 2 y 2 igual a 4, sino 11 más 1 igual a 10. Esto lógicamente no tiene sentido. Pero hay una pista que nos dice cambie la perspectiva y entonces quizá algunos de ustedes, algunos de vosotros habréis visto que si lo leemos al revés, ¿no? 10 es igual a 1 más 9, ¿vale? Esto está mucho más cerca del thinking out of the box, del pensamiento creativo, del pensamiento lateral, etcétera, etcétera. Fíjense las diferencias. La primera fotografía, cerebro deliberado, zonas rojas, máxima activación, ¿de acuerdo? Esto es la red de control ejecutivo. Así pensamos de forma lógica, estructurada, concentrada. Cerebro espontáneo, fíjense, esto es espectacular, ¿eh? Desactivación del córtex prefrontal, sobre todo izquierdo, pero también derecho, y activación de una zona interemisférica, por lo tanto, les cuento un secreto, esta cosa tan diádica de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, no funciona exactamente así, está bastante superado, las cosas que nos gustan tanto de derecha, izquierda, no. Aquí ven que es interemisférico, esto es la red por defecto, la default network, que se sabe que está relacionada con cosas como el daydreaming, el mind wandering, la visualización, las conexiones remotas, etcétera, 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 por lo tanto, son dos funcionamientos cerebrales muy, muy, muy distintos. Fíjense, este es un tema fascinante, yo hice mi tesis doctoral sobre esto, aquí tendríamos el esquema de una persona deliberada, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí correspondería al inconsciente, ahora en neurociencias esto se llama las estructuras implícitas del cerebro, tenemos ahí cantidades industriales de información acumuladas, recuerdos, hechos, datos, lo que ustedes quieran, experiencias. Este, esta esfera de aquí, de gris más clarito, es el consciente, ahora, el consciente es muy poca cosa, de hecho, la proporción entre ambas esferas tendría que ser exponencialmente mayor, ¿no? El consciente es muy poca cosa, imagínense que yo les digo, vamos a innovar, vamos a innovar el concepto de libretita para tomar notas, ¿de acuerdo? Imagínense que hiciéramos un ejercicio para innovar, que por cierto, esto está muy bien, porque tiene aquí unos post-its y tal, y ya, y hay gente que ha pensado, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer que fuera una más normalita, vamos a innovar, las personas más deliberadas tienen un filtro en su mente, tenemos todos ese filtro en la mente, tienen un filtro en la mente que lo que hace es bloquear a la entrada del consciente todo aquello que no está directamente relacionado en este caso con una libreta para tomarnos, ¿de acuerdo? Es decir, voy a centrarme, acuérdense, pensamiento consciente, atención concentrada, análisis de la información, datos, ¿vale? Fíjense qué pasa en el cerebro deliberado. Este filtro es mucho menos eficaz. Eso que parecería una cosa negativa, en el fondo no lo es tanto o no lo es nada, depende de cómo se mire. Porque ante la misma cantidad de, digamos, bueno, información y datos en las estructuras implícitas, los individuos más espontáneos, con más desinhibición cognitiva, filtran muchas más cosas, tengan o no tengan que ver con lo que es estrictamente una libretita para tomar una otra. Y les puede venir a la cabeza cosas como el rostro de su abuela materna o el pollo al ajillo o las fajitas de no sé qué. ¿De acuerdo? Y uno se pregunta ¿qué tendrá que ver una libretita con las fajitas? Pero claro, fíjense, si hemos definido creatividad como un arte combinatoria, arts combinatoria, fíjense que las posibilidades de encontrar combinaciones novedosas y originales son mucho mayores aquí que aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para ser creativo lo mejor y esto es lo que la neurociencia nos dice es ¿cuándo sé yo que tengo que estar aquí? En el momento de máxima pensamiento divergente, imaginación, todo es posible, voy a soñar, etc. ¿Tengo que estar aquí y tengo que romper mis barreras mentales? Pero, cuando he generado ideas rompedoras, etc. Tengo que ponerme aquí en la parte más deliberada para decir ¿y esto cómo lo convierto en realidad? ¿Cómo hago unos planes? ¿Cómo ejecuto? ¿Cómo controlo? Que esto tenga un sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, parece ser que los individuos más creativos combinan a voluntad ambos estados cerebrales no están en uno solo y no en el otro o al revés sino que combinan estos estados cerebrales. ¿De acuerdo? Bien, esto nos permitiría crear cuatro grupos de personas. Fíjense, aquí habría un eje de inteligencia general que sería un medidor del pensamiento más deliberado. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos el eje de la desinhibición cognitiva, esta especie de arrebato de locura. Personas con bajos niveles en ambas cosas serían personas más bien rutinarias que no les pidas que sean muy creativas, no porque sean así por genética, sino porque la vida las ha llevado por este camino. Aquí tendríamos personas altamente inteligentes pero no muy desinhibidas cognitivamente que tendrían un funcionamiento muy por encima de la media, personas más capacitadas para la gestión, etc. Personas con baja inteligencia y alta desinhibición cognitiva tenderían a la confusión, al delirio, a la psicosis. Hay estudios muy serios sobre la relación entre las psicopatologías y la alta creatividad. Y las personas que estarían balanceadas entre una inteligencia más o menos alta y una desinhibición cognitiva alta es lo que llamaríamos high creative individuals, personas altamente creativas, capaces de hacer cosas realmente fuera de lo común. ¿Cómo acaba todo esto? En la voluntad de uno de desarrollarse e ir más allá de lo que es en un momento determinado. Aquí no vamos a tener tiempo para analizar cada una de estas competencias pero déjenme ya un poco para terminar mi intervención y luego en todo caso contestar algunas preguntas si tenemos tiempo ponerles algún ejemplo. Vamos a ver, si una persona es muy deliberada y quiere seguir siendo muy deliberada y ya está, fantástico, fantástico, no vamos a ir por detrás pensando de para qué. Y al revés, si una persona es muy espontánea y quiere seguir siendo muy espontánea, oye, magnífico, tira adelante, sigue adelante, practica tus habilidades deliberadas o espontáneas hasta el extremo. Sin embargo, puede ser que haya muchas personas que también quieren hacer lo que Lurlín decía take a walk on a wild side, ¿se acuerdan? ¿vale? Ir a los lados desconocidos de la vida. Muchas personas deliberadas notan que tienen necesidad de habilidades espontáneas y muchas personas muy espontáneas notan que pueden tener necesidad de habilidades deliberadas. Esto también está muy bien porque cuando uno quiere complementarse, cuando uno quiere descubrir nuevas cosas, es fantástico, ¿no? Déjenme ponerles un par de ejemplos. Las listas de tareas, las checklists, se parece una tontería, fíjense. Esto es una cosa fantástica para la gente espontánea, muy desordenada, que no se concentra, que tiene problemas, que le dicen tú no eres eficaz, no haces nunca lo que se te pide. Pues esto es una cosa fantástica, aprender a hacer checklists. Checklists de checklists, meta-checklists. Sí, porque, oye, te levantas, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy? Esto, 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 esto y esto. Vale. Y me dejo algo, me dejo algo, no, pues venga, adelante. Y vas haciendo, empiezas por las cosas más difíciles, seguramente, más comprometidas, y las vas tachando una por una. Tachar una cosa en un checklist es uno de los placeres más grandes que hay en el mundo. Ríanse de la comida y de otras cosas. Tachar una cosa que ya sabes que no querías hacer, pero que tú la aconseguiste tachar de ahí, es que te llena la euforía mucho más que yo que sé, ¿no? En el otro, en el otro extremo, pues no sé, por ejemplo, personas muy deliberadas que, pues por ejemplo, no, tienen, tienen, tienen muchas, muchas dificultades en alguna de estas, de estas cosas, por ejemplo, yo les recomendaría la meditación de red por defecto. Aprender a meditar, pero aprender a meditar no bajo el concepto clásico de meditación que es concentrarse en algo, sino al contrario, cerrar los ojos, empezar a imaginar que eres un pájaro y como este pájaro va cambiando de color, se va transformando en otra cosa y luego rompes incluso las cadenas lógicas de pájaro, avión, no, no, conviértete en otra cosa completamente diferente hasta que llegará un momento en que te transformarás en cosas y habrán cambios y habrán transiciones que tu mente consciente no controlará. Este es el punto de contacto entre la desinhibición cognitiva, la espontaneidad y cierto concepto de locura que si lo tenemos siempre controlado, pues ya viene, ya viene, ya viene. Dos minutos. ¿Ya? Dicen que ya. Esto nos podría permitir y discúlpenme que no podamos, estaré yo también a su disposición durante el descanso y durante el día de hoy para, bueno, aclarar cualquier cosa. Podríamos hablar de cada uno de estos hábitos, habilidades, prácticas técnicas hasta el punto de que podríamos construir cada uno de nosotros lo que veíamos un plan personal de evolución creativa. Incluso podría ser un par de espontáneas, un par de deliberadas. Yo me propongo durante los próximos tres meses, seis meses, un año, dos semanas, yo qué sé, bueno, pues trabajar de forma divertida. Esto tiene que ser divertido, tiene que ser algo que yo haga porque quiero hacerlo, no porque sea un sacrificio terrible para conseguir cambios en mi, digamos, composición cerebral respecto a la creatividad y a la manera de ver la vida. Con esto sí que acabo ya porque veo que los organizadores están sufriendo. El Design Thinking, que es el taller que yo impartiré esta tarde, es una manera muy interesante de conjugar habilidades deliberadas con habilidades espontáneas en equipo para desarrollar un proyecto creativo. Empatizar con el usuario, definir su punto de vista, hacer brainstorming e idear, prototipar las mejores soluciones y testearlas para ver si funcionan o tenemos que volver a iterar el proceso. Esto es lo que haremos un poco esta tarde en el taller. Levanten la mano los que se sienten más deliberados. Más deliberados. Vale, gracias. Más espontáneos. ¡Ah, y más espontáneos! Muy bien. Felicidades. Felicidades. Felicidades a todos. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto durante el otro día de hoy. Gracias. 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 Bueno, sí, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para cuatro preguntas. Para cuatro preguntas. Terminando esas cuatro preguntas tenemos el receso. ¿De acuerdo? Una pregunta por aquí. Sí, muchas gracias por su charla. Doctor, es muy interesante. ¿Por ejemplo, una persona que tiene más características de creatividad espontánea, pues podría ser con las características que se dieron clasificado desde el niño como un niño que tiene problemas de atención o con síndromes y que lo van a estar limitando? Entonces, ¿cómo se aborda este problema? Porque, pues al parecer, tiene grandes oportunidades que se le están coartando. No sé si hemos recuperado esto. ¿Sí se oye? Sí. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Porque esto es un drama, ¿eh? Niño poco concentrado, que no cumple, que no memoriza, ya, buh, al psiquiatra o al no sé qué y venga, y medicación y tal. Esto es un drama. Bueno, siempre hay que acabar viendo lo que pasa exactamente en cada persona, ¿no? Pero yo creo que hay niñas y niños que tienen una configuración mental mucho más espontánea. Entonces, la escuela lo que tiene que ser es un lugar para todos. Un lugar para deliberados, para espontáneos, para que todos podamos crecer en ambas direcciones y potenciarlo, si somos buenos, más en una cosa que en la otra, ¿no? La escuela, por lo tanto, debería... En mi país, en Cataluña, las cosas están cambiando mucho, hay mucha renovación, innovación pedagógica, y lo que se pretende es eso, que tanto las personas más deliberadas como las más espontáneas encuentren en la escuela una base en la que crecer, y no donde sean como separados o, de alguna forma, marginados, ¿no? como pasa con algunos sujetos excesivamente espontáneos. Paul McCartney de los Beatles, sus profesores le decían que siempre tenía you always have your feet on the clouds, siempre tienes los pies en las nubes, ¿no? Y el casería casi que podía haber dicho claro, que eso es popa carne, niño, que no. Por lo tanto, hay mucho que hacer en esto, hay mucho que hacer en esto, pero tienes toda la razón, ¿no? Muchas veces estos comportamientos no son problemáticos, sino que son sintomatología de maneras de funcionar que las instituciones educativas todavía no sé si hemos recogido suficientemente bien, ¿no? Muchas gracias por su presentación. Desde la perspectiva académica, a nosotros como docentes ¿qué libros o metodología nos puede recomendar en base a su experiencia para poder romper este paradigma que podemos tener actualmente en México en un modelo educativo convencional a uno que exige una forma distinta de ver las cosas? Bueno, mira, yo te diría que en relación a la conferencia que acabo de dar, este libro que te recomendaba al principio a su cerebro creativo de Shelley Carson que es una investigadora y profesora de Harvard donde tienes muchas más cosas que has podido decir aquí, pues es como una base neurocientífica para abordar estos temas. Luego, si no lo conoces, te recomendaría toda la toda la metodología del design thinking que es lo que comentaba también hace hace un momento, ¿de acuerdo? y en España hay un profesor muy interesante que se llama Xavier Aragay, X-A-V-I-E-R, Xavier, como Javier, pero con X, Aragay, A-R-A-G-A-Y, que tiene muchos libros, si buscas en internet encontrarás muchos, muy buenos libros, sobre cómo la escuela tiene que ir a la escuela, pero también la universidad, porque al final creamos una gran barrera ahí, pero bueno, la cosa es la evolución de la otra, cómo esto tiene que ir cambiando para, como decía un poco Alejandro esta mañana, poder recoger otro tipo de, poder trabajar otro tipo de habilidades, los conocimientos siempre son importantes, habrá que saber que la capital de Roma, perdón, de Italia es Roma, pero no sé si es más importante eso que, como decía Alejandro, saber resolver un conflicto o saber qué hacer cuando uno no se encuentra bien ni está triste o lo que sea, no, y eso creo que son las nuevas realidades del futuro. Gracias. Hola, muchas gracias por su conferencia. Gracias, presidente. Mi pregunta es en el contexto muy profundo de las neurociencias, hay muchos sepanismos de desarrollo ya encontrados en neurociencias, y me pregunta es cómo pueden enseñarle al cerebro a aprender una cierta habilidad, por ejemplo en este caso la creatividad, con qué lenguaje, con qué técnicas, con qué procedimientos desde la neurociencia existen para enseñarle al cerebro fácilmente y efectivamente. ¿Refiere al ámbito de la escuela o la universidad o en general? En general. En general. Bueno, yo creo que las nuevas habilidades, es decir, el cerebro ya sabéis que es un órgano bastante vago, ¿no? Es decir, se preocupa, bueno, a ver qué decir, se preocupa de lo que anda por ahí dentro, está todo controlado y el corazón y el páncreas y la insulina y no sé qué, se preocupa si hay alguna amenaza alrededor. Cuando tiene estas dos cosas controladas, cuando dice, no me mareas mucho más ya, ¿no? Claro, tú le dices, oye, que quiero aprender chino, que quiero aprender informática y él dice, bueno, va, te voy a ayudar, ¿no? Con las habilidades de este tipo pasa algo parecido. Yo creo que es muy importante hacerlas vivir. La clave está en hacerlas vivir. El design thinking que voy a hacer esta tarde en mi taller no es algo que tú aprendas en los libros. Te puedes leer 14 libros de design thinking y no saber nada. Es algo que hay que experimentar, que hay que vivir. Por lo tanto, mi gran apuesta que llevo muchos años hablando bastante del desierto es convirtamos aulas, despachos, yo digo que los tengamos que eliminar, tampoco soy tan radical porque ya tengo 56 años, pero convirtamos, vayamos sustituyendo despachos, aulas, etcétera, por lugares de experimentación, laboratorios, lugares donde equivocarse, lugares donde percibir otras cosas, donde tener experiencias, todo eso es lo que causa cambios importantes en el cerebro, más que los aprendizajes impuestos o a través de sesiones magistrales, etcétera. Una de las claves del futuro es cómo conseguimos metodologías utilizando las TIC o no, esto dependerá en cada caso, metodologías que hagan que aprendamos sintiendo las cosas, que nos sumerjamos realmente en el aprendizaje para anclarlo definitivamente en nuestras conductas y en nuestros comportamientos. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Aquí? Buenas. Ya ahorita comentaba sobre lo de las metodologías, pero me queda la duda de si hay algún estudio sobre las grandes mentes y cómo ha funcionado su creatividad. usted comentó que normalmente la gente que tenía una creatividad mayor podría funcionar en las dos maneras, en la cuestión de filtrar o en la cuestión de no filtrar. Considero que solamente se necesita una idea buena para poder cambiar el mundo, entonces, si hubiera algún estudio de los grandes pensadores o las grandes personas que han cambiado, ¿dónde lo podría encontrar? Y si no hay, pues entonces, le hagan a la idea que me diga que no. Yo creo que una de las personas que más ha estudiado el comportamiento de los llamados genios es el famoso Howard Gardner de Harvard, a quien conoceréis por sus famosas inteligencias múltiples. Él tiene dos libros, Mentes creativas y Mentes líderes, donde analiza a Picasso, Marta Granja, una bailarina, yo qué sé, muchos personajes de ámbitos distintos en este sentido. Yo creo que es una de las referencias más importantes de Howard Gardner. También en el libro que he comentado varias veces, Tu cerebro creativo de Shelley Carson, encontrarás muchas referencias a individuos creativos y, bueno, yo creo que con las dos cosas podrás tener una cierta base para entender. Pero es cierto, parece ser que las llamadas personas más creativas, las personas altamente creativas, tienen la capacidad para escoger en qué estilo quieren estar en cada momento. Mientras que las personas menos creativas estaríamos demasiado aferradas a una zona de confort que nos costaría, es decir, un deliberado extremo nunca sería capaz de romper los esquemas de las pautas de su pensamiento para lograr cosas nuevas y un espontáneo extremo aunque tuviera una cantidad importante de nuevas ideas y de contenidos de imaginación tendría dificultad para aterrizarlos, para construir con ellos cosas plausibles, cosas eficaces. Es que hay un poco la idea. Gracias. Te lo agradezco a unas personas del libro. ¡Cállar! 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 ¡Cállar y Cállar! ¡Cállar y Cállar! Con esa última terminamos la conferencia del doctor Frank Ponti. ¡Cállar! 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 ¡Cállar!